Todos los partidos son distintos, creo que hoy se jugó de rato bien y de rato no tanto, todavía al equipo argentino le falta tener más tiempo de cancha jugando un buen rugby, entonces creo que en el partido con Inglaterra tuvo un buen comienzo, igual que este partido, normalmente el inicio del partido fue bueno, pero por ahí esa laguna que tiene el equipo argentino es algo que debemos seguir trabajando para tratar de mantener la concentración los 80 minutos. Yo creo que todos los partidos que jueguen son muy importantes para nosotros, fundamentalmente porque son pocos los partidos que tenemos, porque nuestros jugadores están todos en el exterior y cada vez que nos juntamos tratamos de aprovechar la oportunidad de representar a nuestro país y de la mejor manera posible. Creo que fueron tres semanas muy duras, pero a lo largo de esas tres semanas terminamos dando un paso adelante. Estamos creando de a poquito la identidad de este nuevo grupo, de este nuevo equipo y creo que vamos por el buen camino, estamos con muchas ganas de trabajar y de ir para adelante. Sabemos que todavía podemos mejorar un montón de cosas, hoy de vuelta nos pasó algo parecido en Salta, que nos ponemos creo que 24 a 3 y perdemos un poco la concentración y perdemos lo que decía Tati, la disciplina táctica también, de olvidarnos de cuál es nuestra estructura de juego. Pero siempre, siempre que tengamos la actitud y la gana de ir para adelante y defendamos la camiseta con todo lo que tenemos, va a ser mucho más fácil mejorar y así que creo que fueron unas buenas tres semanas a lo largo de todo. A veces uno tiene en la cabeza, por ejemplo, los Pumas, cada vez que compiten, tienen que estar a la altura de los equipos profesionales que se juntan y tienen 10, 15 partidos por año. Nosotros, la realidad del rugby argentino es que los Pumas juegan 5 o 6 partidos por año, entonces siempre el primer paso a veces hace difícil después de 6 meses de juntarse. No quita que hay veces que se juega bien, hay veces que se juega mal. En esta vez, después de 6 meses sin juntarnos, además jugamos mal al rugby. Pero creo que el haber tenido esa semana difícil nos hizo a nosotros cerrarnos un poco para adentro y trabajar duramente para poder corregir todo lo que veníamos haciendo mal. Entonces creo que el equipo argentino obtuvo la virtud de poder, no solo en la parte de actitud, sino en la parte técnica, de poder mejorar los aspectos que venía trabajando de alguna manera. Entonces creo que eso es una virtud muy grande y que los equipos se consolidan o se arman a partir de esas situaciones. Puedo decir, no nos gusta comparar con otra ventana, pero sí esta ventana fue positiva. Fue positiva porque fuimos de menor a mayor, porque nos planteamos objetivos de mejorar semana por semana y eso se cumplió. Porque el equipo realmente pudo llevar a la cancha varios aspectos del juego que estaba entregando, que era uno de los objetivos que nos planteamos. Y porque los jugadores realmente dejaron todo lo que tenían, más allá de errores técnicos que pueden suceder, de falta de tiempo de trabajo, pero cumpliendo esos puntos que son los que nosotros nos planteamos para cada semana, uno está satisfecho en el sentido de decir, queremos que demos un paso adelante. Ahora bien, si nos quedamos con eso estaríamos... estaría mal. Ahora termina esta etapa, los jugadores tienen descanso, que lo disfruten, y lo más importante es cuando nos volvamos a juntar, sea en noviembre, sea en alguna concentración, volver a plantear los objetivos cortos, de seguir tratando de consolidar este grupo, de tratar de cada vez jugar mejor al rugby, e ir creciendo de a poco, que es un poco la idea que tenemos nosotros para que este equipo llegue de una buena manera. Creo que esta ventana fue realmente positiva, creo que en un momento este nuevo equipo, este nuevo grupo había equivocado un poquito el camino, y por suerte en estas tres semanas nos pudimos dar cuenta, y enderezamos hacia un buen camino ahora, me parece que estamos en la dirección correcta, con muchas ganas de trabajar, y nos dimos cuenta que cada partido, cada ocasión que te toca con esta camiseta, eso es lo más importante, sea que sea el que tengas enfrente, y tenés que dejar todo y brindarte por el equipo. Y creo que el grupo se dio cuenta, y lo demostró en estas últimas dos semanas, y sabemos que hay que ser muy humildes, que se vienen épocas difíciles, pero que hay que trabajar muy duro y estar bien juntos, pero con actitud, ganas y mucha humildad, se pueden conseguir grandes cosas. No estábamos jugando como se ve el cuerpo en esta camiseta, en esta camiseta se pueden cometer errores, se puede no hacer el mejor pase, el mejor tackle, limpiar un rato y hacer un gol, pero esta camiseta te exige, que no puedas salir caminando de la cancha. Y creo que en estas tres semanas lo conseguimos.